Suena el teléfono Oigo tu voz quebrada por las lágrimas Diciéndome adiós, diciéndome adiós Y el mundo alrededor se me derrumba en un instante Te extraño tanto amor, te extraño tanto amor Te extraño tanto amor Y así, hora tras hora, postergándome las ganas Sin ti, cada detalle ya no vale nada, nada Es como sentir que el alma se va paseando y yo sin ti Entonces te busco Entraño tu cara El café en las mañanas Buenos días de amor Tu cuerpo dormido Tu beso impaciente Y tu juego incitándome a manos otra vez Y tú no estás aquí 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 Amanecí sin ti No me acostumbro a no tenerte Me duele estar tu amor Me duele estar tu amor Me duele estar tu amor Y así, hora tras hora Postergándome las ganas Sin ti, cada detalle Ya no vale nada, nada Es como sentir Que el alma se va vaciando Y yo sin ti Entonces te busco Extraño tu cara El café en las mañanas Buenos días, mi amor Tu cuerpo dormido Tu beso impaciente Y tu cuerpo incitándome Amando otra vez Amando otra vez Entonces te busco Extraño tu cara El café en las mañanas Buenos días, mi amor Tu cuerpo dormido Tu beso impaciente Y tu cuerpo incitándome Amando otra vez Amando otra vez Gracias.